Música ¡Fuera! 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 Trajeron una comisión cocinada con figuras tradicionales, que aunque no son miembros de la dirección nacional, son los segundos a bordo de cada equipo. Y son las figuras que van a representar a cada uno de estos dinosaurios en esa comisión. Cuando se había dicho que era el momento de darle paso a las nuevas generaciones, y en ningún momento se nos oyó en nuestra petición de que esa comisión fuera integrada mayoritariamente por jóvenes. Mi propuesta es, primero, responder la pregunta si el daño es irreversible, si el proyecto está cancelado o no. Y si se responde que el daño es irreversible, cancelar y dejar que surja algo nuevo. Si se cree que hay una posibilidad de recuperación, dejar eso en manos de la población en una elección abierta. Yo he dicho que la votación que hace siete años obtuvo Andrés Velázquez ya era un preaviso. Y después que la victoria de Chávez fue como la carta de despido, y que si ahora esta dirección política no la cambiamos, no renuncia, no se va, estas elecciones de la constituyente pudieran significar la carta de defunción para Acción Democrática.